De lo que opine alguno, a mí me gusta Armani por sobre Guzmán y por sobre Caballero desde el arranque para ser arquero titular de la selección argentina. Los incluyo al Cholo y Dani, digo esto nada más, a mí, yo me acuerdo que cuando jugábamos a la pelota en el barrio yo elegía al 9 que hacía goles y al arquero que sacaba pelotas. No el arquero que primero me preocupaba por Bessi y jugaba bien con los pies. No, obvio. Correcto, entonces ya a partir de ciertos análisis... Bueno, Armani hizo eso los últimos seis meses, hizo eso Armani en River y se gana este lugar en la selección argentina. Y la gente, Cholo, Dani, bancó al equipo, porque bancó a Messi, bancó a Pipa Higuaín, aún errando el penal, todos cantaron a favor hoy e igualmente la selección parece haber caído en esa depresión y frustración y negación después del penal errado. Sí, Cholo, Dani. Sí, a ver, completo o refuto de mi lugar una sentencia de ficha y trato de completar en cuanto a lo que pensaba yo, lo que venía diciendo Martín y escuchaba atentamente. Me parece una subestimación al entrenador creer que un arquero va al equipo de titular primero por cómo juega con los pies y después por cómo ataja. Primero, todos los técnicos más fundamentalistas del mundo lo hacen así. Y de hecho, una demostración. Martino fue quien convocó a Nahuel Guzmán. Sí, salía de abajo suñubles, un equipo que recordamos mucho. Fue con él, todos decíamos los periodistas, va a atajar Guzmán. Porque Guzmán sale con los pies. No atajó nunca el titular y siempre atajó Chiquito Romero. Y lo otro, iba escuchando atentamente lo que decía Martín. Estoy de acuerdo en la decepción. Estoy de acuerdo que nos dieron un auto fallado. Nos mostró un auto que parecía que en las prácticas andaba genial y fundió Biela a los cinco minutos. Y la otra cuestión para sumar. Más allá del respeto y el entendimiento de lo que ha hecho el entrenador y del tiempo. Ya creo que vamos a tener que dejar hablar del tiempo. Este es el equipo que pone Sampaoli. No va a ser conceptualmente de Sampaoli, pero es su equipo. Y creo, y creo que para completar, estoy en casi todo de acuerdo. Que Viglia y Di María piden cambio. Que Pavón en un pique hizo más que Di María. Que Viglia estuvo impreciso. Que la defensa no dio seguridad, aunque la atacaron una sola vez. Que el arquero también generó esa cuestión de nervio provocado más por él que por el rival. Ahora, también yo vi deficiencias del entrenador. En el armado hay una cuestión que nos limita, es que no lo dijimos antes. Teníamos la sabiduría de que no habíamos visto el equipo y nos llegaban los que nos decían puertas adentro y esto no se dio. Ahora, en los cambios, yo creo que demoró una eternidad. Que Pavón era para entrar antes y que si vos no tenías juego y querías poner un doble nueve para ver si distraías o perdías referencia a la defensa de rival, era antes, no seis minutos. Me parece que los cambios fueron muy, muy retrasados en el tiempo que pedía el partido y me sorprendió, mucho me sorprendió, que a partir de lo que había practicado con Lo Celso. Que con tiempo decimos que Lo Celso es un jugador de San Paoli que cuando cambia un equipo que está lento y que él mismo dice que juega a poca velocidad entre Vanega, que te puede dar un pase preciso, pero nunca te va a cambiar el ritmo. Entonces, hay una cuestión de lectura del entrenador que la hizo, el cambio nos parece correcto, pero la hizo tarde. Entonces, una buena nota fuera de la fecha de cierre es mala. Entonces, los cambios se llevan a mala nota, Dani. Totalmente, totalmente. A ver, creo que vamos a coincidir todos. Sería reiterativo si empezamos a repasar, porque lo escuchaba Martín, los escuchaba ustedes. Hemos estado ya charlando con el Cholo y coincido absolutamente. Agrego este elemento nada más. Este equipo llegaba a este Mundial, llegó a este Mundial con una mochila pesadísima y tenía una enorme oportunidad de sacarse un ladrillo. Se sumó dos. No ya con el resultado, sino con el rendimiento. Y entonces, con esto, creo que coincidiendo todos en el diagnóstico que estamos haciendo, lo que me parece, por haberlos escuchado, en lo que podemos llegar a diferir es cuál es el remedio. Porque una enfermedad, ahí es cierto, el equipo jugó realmente muy mal. No se llevó a la práctica el plan, para nada. El plan tenía lógica, sí, pero atacar por los costados no se atacó. Fueron muy estáticos, tanto Mesa como Salve por la derecha. Tagliafico nunca pasó a Di María. Biglia jugó de los Chelsos y no es los Chelsos. Con lo cual, hubiera sido mejor que jugar a los Chelsos. Perfecto. No se llevó nada del plan a la práctica. Ahora, ¿qué se hace hacia el futuro? Escuché, creo que fue Emiliano, que dijo cuatro o cinco cambios. Pero guarda con eso. Guarda con eso. Porque a mí tampoco me dio seguridad Caballero, pero no lo sacaría Caballero. Claro. No me gustó tanto Rojo, no lo sacaría Rojo. Creo que las salidas tienen más que ver con una cuestión estratégica y una cuestión de rendimiento. Estratégica, por ejemplo, Salvio. Lo sumamos a Márcio. Para jugar con Croacia. Con Salvio, no. De ninguna manera. Ahora, Biglia y Di María creo que sí piden cambio y no es irrespetuoso de ningún modo pedir que salgan. Martín, Maxi. Sí, lo sumamos a Maxi. Yo, cuando arranqué la transmisión, Dani y Cholo, queridos, hablé de algunas modificaciones. Tampoco dije que lo sacaría Caballero, pero sí, la verdad que hay que decir que no me entregó ninguna seguridad. No es un tipo que le dio seguridad al equipo, más allá de que Porta Sabeto te dicen que es un hombre y el grupo lo respeta y el grupo lo respalda y el grupo lo quiere. No me gustó el partido de Rojo. Tampoco lo sacaría para poner a Facio, le daría otro partido. Sí creo que se impone la presencia de Mercado, la de Pavón y el que quiera Sampaoli en lugar de Biglia. Maxi, ¿cómo lo viste? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todos. Abrazo. Hola, Maxi. Yo lo vi y lo fui a ver con mucha expectativa en función de lo que fui escuchando de la buena energía que transmitía el Cholo desde Bronizzi. Él se encargó de contar la cantidad de entretenimiento, la sintonía que había en el equipo, que Messi estaba enchufado como nunca. Porque yo les decía, y me subí a esa ilusión, la Argentina no llega como favorito al Mundial, todos nos pusimos de acuerdo. Yo les dije, la Argentina, con esta calidad de jugadores, indefectiblemente es candidato. Y ustedes que saben más de fútbol que yo, me dijeron, no, no, pará, tranquilízate un poco. Yo pensaba parecido a vos. Bueno, hoy yo me decepcioné de una gran manera. Y después me puse a pensar, Otamendi Rojo, Biglia Mascherano, Di María, Messi Agüero, 7 de 11 del Mundial pasado. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que cambiar? Cambió el entrenador, pero los 7 de 11 son los mismos de siempre. Bueno, por ahí está la clave, Max. También Dino Juaba. Y el cambio es, sale uno que llegó lesionado al Mundial y entra uno que estaba lesionado en el Mundial. Salió Biglia por Vanega. Y después nos metimos a Higuaín con Agüero, que nunca juegan juntos, nunca practicaron ni tres minutos en este esquema de San Paoli. Lo cual es un desconcierto brutal. Y perdoname que te agregue esto, somos Messi dependientes. Sin duda. Y lo ves a Messi y está triste en la cancha. No hay plan B. Es el Messi versión selección argentina, lamentablemente, el de hoy por lo menos. Y quería decir esto, hay un nombre que fue tal vez el más discutido en la etapa previa y que creo no desentonó para nada. Yo no lo hubiera traído ni siquiera entre los 23 a Mascherano. Ahora, puesto acá, puesto en la gira, soy de los que piensan que tiene que jugar como titular. Si no está, para mí mejor. Estando acá, lo quiero dentro del equipo siempre y creo que hoy no solo no desentonó, sino que en un momento del partido donde era todo duda y donde había pocas certezas, es un tipo que empuja, que cuando está Lucio tiene un buen pase filtrado, sale bien y limpia bien para los costados. Y es el primero que va al árbitro, por lo menos, a pedirle el VAR, a reclamar. Tenemos un equipo mudo. No hablamos de esas dos jugadas, que la gente en la tribuna reclamó. El penal sobre Pavón. Para mí, el de Pavón fue recontra penal y la mano del islandés en el primer tiempo discutible. Yo no la hubiese cobrado. Yo no la hubiese cobrado. Una de dos. La de Pavón fue recontra penal. No la hubiese cobrado. Pavón coincidimos todos que fue penal, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me quedaron dudas en el penal de Argentina. A mí me gustaría verla de nuevo por televisión, la verdad. Igual me parece, muchachos, me parece fantástico que hayamos hecho mención al penal. Ya cuando hemos... Claro, yo no, Martín. Pero cuando ya llevamos tan desarrollado el programa y cuando ya venimos en la programación de Fox hablando mucho, que tomemos el tema de los penales como una cosa secundaria. Porque no cambia la imagen. O sea, es cierto, hubiera cambiado el resultado, ¿cómo no? También hubiera cambiado que Messi concretara el que se marcó y que para mí, yo tengo dudas que haya sido penal, ¿eh? A Mesa, pero bueno. No me pareció. A mí tampoco me pareció, Dani. A mí no me pareció penal. Estamos todos de acuerdo. A mí tampoco, ¿eh? Estamos todos de acuerdo. No nos pareció penal a ninguno de todos nosotros. Para mí sí. Para vos sí. Y con respecto, yo hablé con... Para mí no fue. Para mí no fue. Pero bueno, quiero decir. Sí, me venimos. Sí, Pame. Hablé con Ángel Sánchez y con Elizondo. Con respecto a la jugada de la mano, reglamentariamente lo que te explican ellos, que no es penal, por una cuestión lógica. Primero, le rebotan el cuerpo al Ford Islandia y después, de manera totalmente casual, le dan la mano. Así que, lo que te dicen por lo menos desde el referato, que esa jugada no es penal. Después la de Pavón, coincido, hablé con Ángel y también me dice que esa es penal. Después está el protocolo del VAR, ¿no? Porque el VAR ahí no interviene. Y si en la tercera cámara, en la tercera repetición, se observa que lo tocan porque no es penal y le avisan, ¿no? Qué raro cómo están usando el VAR, ¿no? Creo que hay un criterio sudamericano y un criterio mundial, ¿eh? Sí, es un uso totalmente discrecional. Se recurre, bueno, cuentan, estábamos en la previa con el Cholo, no lo vimos, no sé si ustedes pudieron verlo. Seguramente sí. Cuentan que en Francia y Australia se usó también de manera extraña. Recién lo usaron en el partido de Perú y Dinamarca. Digo, me parece que no quedó muy claro cuándo sí, cuándo no y en qué momento, ¿no? Recién en el partido de Perú y Dinamarca, el árbitro siguió jugando, siguió otra jugada y le hicieron retrotraer a dos minutos atrás el partido. Sigue alterando el espíritu del juego el VAR. Definitivamente. El fútbol no está preparado para el VAR. Sí, si la pelota entró, no entró. Hasta ahí, vale. Después el VAR, no. Mi preocupación más grande, volviendo al partido y queriendo compartir esto con los muchachos, con Fede y Emiliano en Buenos Aires y con Dani y el Cholo en las afueras del estadio del Spartak, es, para mí la preocupación más grande, teniendo todos los jugadores a disposición y armando el equipo que vos quisiste armar, el que vos deseaste, el que pergeneaste, el que ideaste, y conociendo sobre todas las cosas. Y habiendo visto tanto tiempo el equipo rival, sabiendo cuáles son sus debilidades, su fortaleza, su poderío físico, los laterales dentro del área, la pérdida de minutos, hacer tiempo, la segunda pelota. Digo, cuando vos sabías todo y tenías todo fríamente calculado, que aparezca Macheron y te diga, ¿qué querés? Dos líneas de cuatro, saben a lo que quieren. Bueno, teóricamente nosotros también sabíamos cómo hacer para herir ese sistema, ¿no? Tan conocido por el cuerpo técnico argentino, y no se pudo, y nunca parecía, nunca dio la sensación que hubiera un plan para romper ese rojo. Exactamente, y eso termina siendo peor, porque en algún punto es como, o sea, haber estudiado para la prueba y después no sabés ninguna respuesta. Y desde ese lugar es más complejo. Por eso hablo de las deficiencias de las herramientas del entrenador. Y le decía, Maxi, no sé, yo voy a escuchar, que, o sea, nos engañaron, o por lo menos a los que estamos en Bronici, la evaluación de las prácticas no se vio de ninguna manera, no digo un engaño a propósito, pero de ninguna manera se vio en el juego. Y después, la lectura posterior, que es, a ver, el primer equipo de Sabela tuvo un primer tiempo desastroso, ¿sí? Huso una sobreestimación del rival. Ahora, en este tiempo lo modificó. Entra Gago, el equipo se acomoda a otro juego y puede resolver la dificultad. Hoy los cambios fueron tardíos. Me quiero agarrar de dos ejes que planteaba Martín y que parecen interesantes para discutir. Uno tiene que ver con los cambios. Sería casi una discusión de VAR, si me permiten, decir, bueno, que salgan 11 y que entren otros 11. No se puede armar otro equipo nuevo. Sí, ahora. Hay un cambio que es cantado y que tiene que ver ante la oposición de Croacia que entre mercado. Y después, yo comparto con Martín, con Dani, lo escucho a los muchachos, que Big la pide cambio y parece por las prácticas. Y con esta salvedad, la voy a hacer de nuevo y con mucho cuidado, que ahí es el lugar para los Chelsea. Y que Pavón por Di María por lo del partido de hoy. En el primer pique, Pavón ya hizo más que Di María. Y lo otro, y lo otro. Martín ha hablado de un equipo mudo. ¿Sabés que el segundo tiempo me corrí del lugar en el que estaba? Y me acerqué porque quería tratar de escuchar. Y en este tipo de canchas uno puede llegar muy cerca de los jugadores. Argentina estaba empatando, Messi había errado el penal y casi que no se hablaba. Entonces, en ese lugar, si bien entiendo que las generaciones han cambiado en todos los ámbitos, que no existen malos, pasaré a los Ruggeri. Si vos estás empatando, o sea, estás perdiendo con Islandia, tenés que revelarte alto y tienen que gritarse. Y hay montones de equipos que son malos, pero que saben jugar mal. Entonces, de ese modo, el concepto de jugar mal, que se entienda, es de Simeone. Que es, o sea, tener una base de rendimiento. Y en todo caso, salir del eje, ponerlo 2-9, tirarse dentro y agarrar un rebote. No podés seguir a esa misma velocidad crucero cuando vos estás perdiendo un partido que puede ser trascendental en el Mundial. Cholito, perdón Max, cortito, porque me quiero pegar a esto justamente para revalidar también algo que dijiste vos y esto que analizaba el Cholo. Pero uno lo que ve en ese aspecto y para desligar, a ver, para darle la responsabilidad que tiene que tener el entrenador. Y también me parece que hay una responsabilidad claramente que tienen los jugadores, ¿no? Porque hoy desde muy temprano escuchaba a algunos colegas que decíamos, no pretendamos que Di María y Messi se entiendan porque hay poco tiempo de trabajo. Bueno, Di María y Messi juegan juntos hace 10 años, más allá de que cambiaron entrenadores. No, hace 15 años juegan juntos. Bueno, 15 años, perdón. Más allá de que los contextos no fueron los mejores, por supuesto, le damos la responsabilidad del caso que tienen. Pero una parte la tienen. Y en esto me pego con lo que decías vos, Cholo, de esta falta de rebeldía, más allá de que cambiaron las generaciones y que, por supuesto, estos jugadores no son de la misma manera que eran los del 86, 90, 94, y podemos seguir enumerando. Pero no ves esa rebeldía, y no digo que no la tengan, digo que hay un factor psicológico importantísimo, que hay una carga que vienen trayendo donde, ante la adversidad, cuando aparece ese momento crítico donde no podés responder, te caes anímicamente. Y eso me parece que también tiene que ver, si querés, con los jugadores, si querés con un trabajo que hay que hacer más exhaustivamente fuera de lo deportivo y en lo anímico, con psicólogos, o con lo que coaching, o con las técnicas nuevas que haya. Pero digo, la Argentina tiene un problema anímico y se bloquea. Y eso es innegable. Me parece que a partir de allí no hay sistema que funcione. ¿Saben qué? Que era lo que quería agregar. Por eso hablábamos también del peso que se metieron hoy en la mochila. Sí, Martín. No, Maxi, soy Dani. Salgo de la Argentina y me meto en Islandia. Planteo mezquino para un equipo que viene a jugar un Mundial. Pero ustedes vieron lo que corrían, lo que se tiraban al piso. Lo que valía ese empate para los jugadores de Islandia, muchachos. Claro, ¿y qué van a hacer igual a Islandia? Entonces, dejémonos de hinchar con esto de que no lo sienten. Porque los islandeses corrían como locos. No, pero Maxi, Islandia fue Islandia. Si tenían que meter la cabeza en el botín de Mascherano lo iban a meter. Pero Islandia fue Islandia. Y era Islandia, un equipo que se lleva un punto. Y acá están festejando en la Plaza Roja, ¿eh? Están festejando acá los islandeses. Sí, es lógico, sí. Entonces, basta de esto de no meter y el psicológico y lo que sea. Pero escuchame, Maxi, una cosa. No, pero está bien, pero eso es Islandia. A ver, si hubo algo acá previsible fue a lo que juega Islandia. Por eso la crítica es también, porque ya se sabía, Argentina sabía contra quién y contra qué iba a jugar. Esto estaba clarísimo y no cambió eso. Lo que varió fue a Argentina. En realidad, la pregunta, y tiene que ver con esto de los jugadores, el Cholo habla de la falta de rebeldía y demás. Hoy que hay Aymar en 90 minutos nos preguntaba algo que en realidad no tiene una respuesta. ¿Por qué jugaron tan mal los jugadores? Porque es cierto, terminamos rescatándolo a Mascherano por su presencia y demás. Ah, pero 5 puntos y medio. Si yo no tengo que calificar en un medio gráfico, 5 puntos y medio, 5 puntos. Y con viento a favor, eh. ¿Por qué jugaron tan mal? ¿Por el sistema o por qué? Porque realmente lo que se pensó desde la teoría para Salvo y para Mesa no estaba mal. Quizás lo único que falló desde la teoría, porque se vio muy rápidamente y exigía un cambio muy rápido, era lo de Viglia. Lo demás, la teoría era buena. No se ejecutó. La teoría no se llevó a la práctica. Y hay responsabilidad de jugadores. Ahora, esto no es culpa, obviamente. El lado más flaco de Sampaoli es, tal vez, la lentitud para hacer los cambios cuando había una cuestión evidente de falta de respuestas. Pero el por qué los jugadores no jugaron bien, jugaron tan mal, me parece que tiene más que ver con la cabeza que con otra cosa. Hay una cosa que es casi obligatoria, ¿no? Y a partir de un entrenador que te hace una declaración de principios como esa y te dice, este es el equipo de Lionel. Es como que todos los jugadores sienten que es el equipo de Lionel. Y yo digo que siempre hay que buscarlo y siempre hay que dársela. Pero cuando no está bien, no hay que darle todas las pelotas a Messi. Y más cuando vos ves que está rodeado. Y yo sentía que es casi una obligación. Martín, Consalvio, Mesa, el Pepe Di María, Mascherano. El primer pase siempre es a Messi. Y es una cuestión lógica y por decantación, insisto. Cualquiera de nosotros sería lo mismo si está jugando con Messi en el equipo. Cuando uno juega al fútbol siempre se le da al que mejor la lleva y al que mejor lo hace. Pero cuando las cosas no están bien y cuando no está en su mejor día, a veces lo ayudás desahogando por otro lado y permitiéndole la sorpresa que hoy no tenía. Hoy estaba apagado. Hoy estaba sin chispa. ¿Estaba sin chispa? Tengo una pregunta. Miraba al suelo, estaba sin chispa. Hoy era Messi modo selección. Lo tenés que bajar del póster. Los chicos que ya no son tan chicos porque son hombres. Claro. Ya, porque son hombres la gran mayoría de la selección. Perdón, somos el seleccionado con mayor por medio de edad. Por eso. ¿Están preparados? ¿O quieren? ¿O quisieron o trabajaron para salir de la zona de confort y no ser parte del equipo de Messi? No sé. ¿De quién hablas? De todos. Si todos se la dan a Messi. Si Messi desaparece, ¿quién aparece? ¿Quién levanta la mano y dice dámela a mí? A mí me gustó en el primer tiempo. En el primer tiempo me gustó Messi a mí. Porque siempre se mostraba como una buena alternativa y levantaba la mano y la pedía y jugaba bien por la derecha. Muy poquito por la izquierda porque una de las cosas que hablamos en la semana es que se iba a soltar mucho Tagliafico por ese lado. Sí, poquito, pero bueno, no lo buscaban tanto. Dijimos que se iba a soltar mucho Tagliafico por ese lado. El tema es que si Tagliafico pasa y no se la dan nunca, que pase o no es lo mismo. No pasó nunca Tagliafico. Di María estuvo... Pero cada vez que el pibe estaba... Igual no pasaba, Martínez. Pero yo vi en dos jugadas que él pasó y Di María enganchó y fue para el otro lado. Entonces también tiene que ver con la confianza que vos le tenés a tus compañeros. Sí, yo vi en otras dos que Di María paró y él no pasó. Ah, bueno, está bien. Yo me quedé con las dos donde él pasó y nadie lo buscó. Porque después de decir, no voy, no voy si no soy alternativa de pase, si no genero confianza para mis compañeros. Con el correo de los minutos, si vos ves, sos Mesas, sos Salvio, sos Di María, y vos ves que todas las pelotas van al 10, bueno, perfecto, yo me quedo acá entonces. No es zona de confort. Pero para Martín. Es donde siento que después le voy a hacer más un equipo si perdemos la pelota. Dale. Está bien, pero voy a unir un concepto a lo que vos decís. Pero, a ver, y seguramente hubo dos jugadas en las que Di María no lo buscó y otras dos en las que te la fico no pasó. Ahí yo lo que digo, porque no hay tiempo en un mundial, ¿sí? Que tenés que descolgar a los futbolistas del póster. Primero a Messi, ¿sí? Entonces vos se la das por una cuestión de entender el juego. Porque a Messi no lo podés esperar solamente cuando esté desmarcado, porque si no, no se la das nunca. Es como a Maradona, hay que dársela. Ahora hay un momento en el cual vos, si Messi erra el penal y está con la cabeza gacha, tiene que ir un mascherano a decirle, dale que no pasa nada, dale que lo ganamos. Y si Tagliafico pasa dos veces y Di María no se lo da, además que Di María no está en versión de Real Madrid-Tagliafico, yo lo que espero es que le diga, hey, Fideo, pásamela que estoy picando el vacío. Y bueno, me la da. Y déjeme, no sabemos de Messi. Les cuento esto que pasó recién. Cuando entramos nosotros al programa. Sí. Nos quería contar lo que pasó recién con el penal de Perú. Lo erró Cueva, infracción a Cueva, lo erró Cueva. Dos minutos después terminó el primer tiempo. Paolo Guerrero fue y lo agarró de la cabeza y le dijo, dale boludo que no pasa nada. Dale, me escuchaste, le decía. Claro. Pero uno tiene que hacernos un equipo mudo. Pero Paolo Guerrero es Messi. Pero Paolo Guerrero es Messi, Martín. Paolo para Perú es el Messi de Perú. Es verdad. O sea, es él el que va a hablar. Pero Dani, pero Messi tampoco tiene esa característica como capitán si el penal lo hubiese errado el Cunagüero. ¿Me entendés? Es más, Cherano es el único que tiene esa característica. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Te convertís en héroe a Romero para acá. Martín. Sí. Te escucho. Ahí quería llegar porque nosotros entramos al programa cuando ustedes estaban hablando y creo que fue ficha que dijo, no quiero caer en el facilismo o que sea en la comparación facilista. Para mí no es facilista. A mí la primera reflexión que me surgió fue la comparación con lo que sucedió ayer. Claro. Y no por morbo. Ni por oportunismo. Me lo hiciste caminando. Me lo hiciste trotando hacia ese puesto de trabajo tuyo. Lo estábamos viendo juntos, Martín, el partido. Claro, ayer se vio claramente que Cristiano Ronaldo juega solo. Digo, nunca más evidente. No es peyorativo con los compañeros. Juega solo. Y el equipo pasó a perder. Iba ganando y pasó a perder. Y se hizo cargo de la situación. Digo, esa comparación ni es odiosa, ni es oportunista, ni es morbosa cuando se hace con respeto. Era una oportunidad similar. Sí, sí. Bueno, cuando dije lo del facilismo yo me refería a que no quería empezar por ahí porque me gustaba más la idea de desandar un funcionamiento que Argentina no tiene y revalidar algo que, por ejemplo, dijo Maxi hace unos minutos nada más y que para mí tiene un grado de importancia tremendo. Por lo menos es mi visión, ustedes compartirán o no. Pero uno esperaba que llegue un Sampaoli casi revolucionario para cambiar la selección o buscar alternativas diferentes a lo que veníamos viendo desde siempre. Que es esto de un Messi a 40 metros del arco, de golpe intentando de manera individual porque no tiene alternativas, porque no se comprende con los compañeros y terminando de un embudo que propone la defensa rival y que hoy se volvió a ver. Entonces esto que decía Maxi, tenemos 7 de 11 que son los mismos de siempre. Pregunto y toma el guante el que quiera. ¿Sampaoli vino a esto o venía a otra cosa y al final no lo terminó haciendo y estamos en el mismo lugar de siempre? Hoy la sensación que tuve viendo el partido fue de frustración, de indignación, de impotencia como siempre. Perdón, es mi opinión. Hay algo que yo le dije al Cholo el otro día, ya estando acá en Rusia, el Cholo en Bronitsy, yo acá en Moscú, en nuestra terraza, sobre el río Moscú, es una maravilla nuestra locación, la verdad que estamos fascinados. Pasan los barcos con la gente festejando. Un día maravilloso, el mejor día de que llegamos a Rusia. Obvio. Obvio que sí, Maxi además nos invita a todos. Están todos invitados. Porque viene para Fox USA, entonces... El mejor día de todos. Ahora debe hacer 25 grados. Es un día maravilloso, maravilloso. Pero lo hablaba con el Cholo el otro día. Lo hablamos incluso al aire, como les contaba. Para mí, para esa revolución sanpaulística... No hubo tiempo. No, 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 no creo que sea tiempo, porque tuvo 34 entrenamientos ahora. No tiene, y lo discutimos el otro día, ratifico lo dicho el otro día. No tiene a Medel, no tiene a Vidal, no tiene a Aránguiz, no tiene a Alex. Todos esos loquitos que se peleaban con todo. Claro, me guardaba con eso, ¿eh? No le importaba. No tiene esos jugadores, no los tiene. Entonces me empiezo a preguntar si Sampaoli... Porque todos los técnicos, ¿qué te dicen, no? Una cosa es la idea, otra cosa los intérpretes de esa idea. ¿Qué está primero? ¿La idea o quién la lleva a la práctica? Entonces me pregunto, y en este caso creo que él es inteligente. Me parece que su idea es una. Y como no encontró los intérpretes necesarios, va acomodando su idea como el equipo de hoy. Hoy, lo contó el Cholo toda la semana. Hoy, si él pudiera, no pone a Viglia y a Machirano. No los pone juntos. Pero tiene que empezar a hipotecar parte de su pensamiento, porque creo que nunca pudo encontrar a los intérpretes justos. Para mí pasa por ahí. Te escucho. Ahora, Martín, yo te acompaño con la cuestión del tiempo y que si él pudiera formar un equipo, lo haría con otros nombres, porque vos a veces podés dejar de lado un jugador, si querés, de moda o de buen momento de su club, si la función vos la querés de otro modo. Y vos le das funcionamiento. Entonces, muchas veces hablamos de Alemania y decíamos, no tiene al crack, pero el funcionamiento es el equipo es crack. Entonces, de ese lugar, va y te ganan los mundiales o te juega a las finales. Entonces, en lo que me permito discutir, es que guarda que varios de esos futbolistas tuvieron un pico de rendimiento, que es súper valorable, pero también estuvieron las eliminatorias que hoy los hacen mirar el mundial de lejos. Y esto no es una chicana, no es una argentinada. No, está bien. Es un análisis. ¿Cómo hubiéramos sentenciado la calidad de esos futbolistas que se quedara fuera del mundial? La eliminatoria fue sin él. Les hago una pregunta mayor. Igual hoy es, digamos... Sí, no, no. Pero vamos a hablar de los jugadores. Vamos a hablar de los jugadores. No, bueno, bueno, no, no, no. No, no seas malo. Los jugadores estaban, ¿eh? No, pero yo hablé de San Paoli y su idea. Y siento que... Ah, no, vos me dijiste de los jugadores de San Paoli. No, no. San Paoli y su idea. Y creo que la pudo plasmar porque esa camada de jugadores chilenos es maravillosa. Que evidentemente, la comunión San Paoli y esa camada era una fórmula casi indestructible. Sin él, estos jugadores demostraron que no son los mismos. Pero es maravilloso hacerlo con San Paoli. Con Pissi también ganaron. Bueno, con Pissi también ganaron, ¿eh? Es una camada maravillosa. Sí. Pero quedaron afuera del Mundial. Yo te digo, yo te regalo las dos Copas América con tal estalón del Mundial, ¿eh? Yo te dije que coincido con vos en eso. Pero para mí, volviendo a la cuestión que introduzco, Federico. La pregunta era, este es un equipo de San Paoli, este tiene rasgo de un equipo de San Paoli. ¿Tuvo tiempo? Para mí ahora sí tuvo tiempo. Tuvo 34 entrenamientos y eligió a 35 futbolistas y luego 23. Y si el equipo no se ve, es porque para mí no tiene los mismos goles que tenía en Chile. Entonces, que se haga cargo y sea responsable de lo que tiene que ser. Porque si no, para qué... ¿Pero qué sería hacerse cargo? Pero chicos, chicos... Estamos hablando de que vino a revolucionar el fútbol argentino y no tuvo tiempo. ¿Pero quién dijo eso? El tipo agarró y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora soy Jorge San Paoli Moya y vengo a revolucionar el fútbol argentino. Lo contrataron para eso, Martín. Pero no dijo eso, Maxi. Bueno, dijo que iba a cambiar un esquema de juego, que iba a promover jugadores. Estábamos todos felices porque de los 35 había 20 que ya no estaban. Pero no cambió. Igual ahora hay que meter mano. Claro, ahora. El tema es ahora, Maxi. Vamos a golpear de la puerta al patón. Ahora hay que meter mano. Si el patón volvé, no, mejor no. Decile a Martín. No, no, mejor decíle a Sabé. Ahora, si ahora lo hace... No, 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 Maxi. Seguramente lo va a hacer. No. No, ese es el punto. Ese es el punto, ese es el punto. A ver, yo creo que si se hubiera encaprichado en decir, bueno, no, renuevo todo. Lo que fue, fue realista. Vio que lo que estaba pasando en los entrenamientos... No quedaron estrechas afuera. No quedaron estrechas afuera. No quedaron estrechas afuera. No, no, y aparte, digo, fue realista. Fue realista. Bueno, no llego, no llego. Viste, voy preparando y no llego. Ahora, lo que vio, me parece que lo que comprobó hoy, que con lo que ya tenía, apelando a la experiencia, el tiempo juntos y demás, tampoco le sirvió. Entonces, ahora sí, ya no le queda otra que meter mano, porque si no, va a caer con algo de lo que no está absolutamente convencido. Ayer hubo una frase muy buena de San Paoli que tiene que ver, dejo una parte de mis gustos de lado por el bien de Argentina. Entonces, jugar con Mancherano y Viglia juntos no es del gusto de San Paoli, pero vio que por la falta de tiempo del otro, era mejor recurrir a eso que era lo conocido. El tema que no fue el bien de Argentina. No fue el bien de Argentina y no funcionó. Y ahora vamos a jugar el segundo partido. Y otra frase de esa conferencia. No, otra frase de esa conferencia donde dice, agregando lo que estamos planteando todos, que tienen que hacer dos o tres cambios por lo menos. Hay otra frase de esa conferencia de ayer donde dice, los otros 12 están aptos y el equipo de mañana no es para nada definitivo. O sea, que él viene viendo que hay cosas, evidentemente tuvo alguna duda para la conformación del equipo, más allá que hace una semana trabaja con el mismo. Y yo creo que Pavón Di María es una de sus dudas antes de empezar el partido. Por eso aquí coincido, cuando ustedes plantean que el cambio fue extemporáneo, yo creo que el cambio era para arrancar el segundo tiempo o a los cinco minutos. Cuando lo saca Viglia, lo tiene que sacar a Di María también. Di María no solo no fue opción, era un estorbo. Un shock ofensivo. Sí, y no tiene que entrar Vanega. Y no tiene que entrar Vanega. Y no es Vanega el cambio. No es Vanega, es los Jelso. Pero creo que cuando planteaba Martín, eso que muy bien recordás, de que el equipo este no era definitivo, tenía que ver con otra cuestión también. Tenía que ver, digo, daba por descontado tal vez que iba a funcionar, pero que igual podía llegar a cambiar por la calidad de los otros y también pensando en el rival. Ahora, la motivación de los cambios es diferente. No es cambiar porque cambia al rival y tengo otras alternativas, es cambiar porque esto no funciona. Ahora, ¿sabes qué, Dani? Recién creo que Martín preguntaba por qué lo habrá hecho. Voy a tratar de encontrar una explicación. Y a veces nosotros cometemos la equivocación de creer que todo tiene explicación. A mí, ¿sabes qué me parece por qué lo hizo? Y lo pensé en ese momento que dije, no, los Jelso, si vos venís andando con los Jelso, si vos tenés que tratar de romper, si tenés que buscar conexión con Messi, andá con los Jelso. Cuando pone a Vanega, ¿sabes qué me vino a la cabeza? El partido con Italia en Manchester. Sí, que era un equipo que estaba cerrado, que Vanega entró. O sea, ¿viste la intermitencia de Vanega? De hecho, el Jelso tiene una parecida. Para matarlo y otro partido para putearlo. No entró mal. A mí no me parece que haya entrado mal el partido. Y a mí me parece que la explicación... No, yo creo que el partido pedía a otro jugador porque había que cambiar la velocidad. Claro. Entonces, desde ahí, creo que no era Vanega. Pienso que lo hizo por esta cuestión de este reflejo del partido con Italia. Ahora, ¿sabes qué, Martín? Ahora Argentina, y voy a decir algo lógico y obvio, va a jugar el segundo partido, el perdible, entre comillas, con instancia de final, con obligación. Claro. Y tal vez lo que digo, y espero que esto sea un sentimiento nuestro, bajo emoción violenta todavía, porque, fíjate, cruzamos la calle y estamos ya hablando. Sí, estamos todos así. A mí, esta selección me generó miedo. Sí. ¿Sí? Miedo. Sí, coincido, Cholo, Martín, y déjeme agregar esta situación. Alguno me decía, guarda, creo que el Cholo, guarda, guarda con esto de cambiar 4 o 5 jugadores. Primero, yo pensé que Sampaoli, como dijo Martín, creo, tenía reflejos más rápidos y al segundo tiempo Viglia ni siquiera iba a salir a la cancha. Eso no pasó. Yo, la visión del juego que tuve, es que Vanega no hizo nada diferente a lo de Viglia, prácticamente. Para mí era más o menos lo mismo. No fue ese jugador que revolucionó, ese jugador que ayudó a veces si quiere. Sí, pero la verdad, no cambió nada. Y digo, mi arquero es Armani, mi 4 es Mercado. Yo no veo mal que entre Fasio en el equipo. A mí Marcos Rojo no me dio ninguna garantía, porque si lo culpamos a Caballero... Pero pará, Emi, no podés cambiar todo, porque si no quiere hacer trabajo a la Rosula, Emi. Pero pará, Macherano que juegue, que entre el Ochelso o que entre otro jugador al lado más arriba de Macherano, como probó Sampaoli, y que entre Pabón en el equipo. Porque, como dijo Martín, es plata o caca. Es ahora, si perdés con Croacia, casi te vas del Mundial. Yo prefiero cambiar a tiempo y cambiar a 4 o 5 jugadores. Nadie te dice, si cambias 11, te quedas en el Mundial. A ver, no caigamos en el revoleo de nombres. No, está bien, pero pará, seamos buenos, está dando su equipo Emiliano. Emiliano está contando lo que vio él. Él sacaría al 4, lo sacaría al arquero. Lo cambia todo. No, bueno, está bien, yo igual que ustedes... Al 6, al 5, al doble 5, cuento que no... Yo no saco ni al 6, ni al arquero, pero digo que no jugaron bien. Pero Emiliano quiere sacarlo y digamos que está en su derecho. Yo les cuento nada más que siente un perfume distinto. Y ese perfume me hace acordar a Sergio Gualcochea. Así que intuyo que ya llegó Goico, así que en un rato lo hacemos participar también. Artín, ¿puedo agregarle un dato? De hecho... Un dato para reafirmar... Es imitación, seguro, ¿no? Esto sería una pregunta para Daniel Arcucci, porque creo que los que estamos al aire es el único que estuvo en Italia 90. Porque es más viejo de todos. Claro, es el único que estuvo en Italia 90. Lo que voy a hacer es una pregunta apoyándome lo que dice Emiliano Raji. Porque Martín comenzaba el programa y hablaba que Maradona recordó el comienzo de Italia 90, que Ruggeri recordó el comienzo de Italia 90. Para vos, Dani, te pregunto si es conceptual y es trasladable a esta situación, Bilardo, del primer partido, 0-1 frente a Camerún, al segundo partido, frente a la Unión Soviética, dio un volantazo y metió cinco cambios. Y terminó llegando a la final. Por eso te pregunto el concepto y el contexto de esa situación, si lo podemos trasladar a este 2018 o no tiene nada que ver. Bueno, perdóname, qué mejor... La contesté es. No, tiene, tiene. En un minuto nada más, ¿no? Porque técnicamente... Sí, agóico, agóico. Voy a salir yo. Yo le voy a dar... Yo le voy a dar minuto nada. Pero vos no jugaste mal. No, no, no. O sea, queremos sacarlo de Di María porque fue mal. Está lesionado. Claro, sacamos lo que juegas mal, Max. Yo era la frescura, la velocidad, el cambio de ritmo. Y ahora viene la experiencia para tener la pelota. Ah, vos eras la frescura. Para poder llegar a los tipos de ir a otro lugar. Muy bien. Así que sale Palma y entra Goicochea. Viejo, grabé este momento, ¿eh? Porque entra Goicochea por mí. No, yo por Goicochea, ¿eh? ¿Viste? ¿Vos sos el titular? Bueno, yo me despido. No, pero después del corte. Bueno, pero tenemos que ir. Sale Pumpeo lesionado. Después del corte. Pero para. Después del corte lo hacemos. Y después otra cosa que quiero compartir con todos ustedes es... Islandia. Islandia. Islandia, ¿no? Que por lo menos llegó a la perfección su plan. Llegó a la perfección su plan. ¿Será un rival fácil para Croacia y para Nigeria? ¿Le ganarán Nigeria y Croacia a esta Islandia? Sus aspiraciones matemáticas le permiten soñar con estar en octavo de final. En la eliminatoria a la suma de Croacia. Bueno, ya por motus propio. Tenés el antecedente inmediato de la eliminatoria donde la ganó Islandia, ¿eh? Porque nosotros vamos al partido del 21 con la soga al cuello. Lógicamente vamos por la situación o por la coyuntura. Pero hay que ver también si después Croacia le gana a Islandia. Bueno, el grupo quedó, quedó. Pero creo que la gran preocupación nuestra, independientemente de los puntos, de la proyección y la aritmética, es que el equipo argentino jugó espantosamente. Y la gente me de risa porque me decía, ¿cómo vas a decir que fue decepcionante la labor? No, si creo que fue auspiciosa. Claro. No sé qué pretende la gente. Para ustedes no fue decepcionante la labor del equipo hoy. Porque hacemos esto, si les parece, ¿eh? Nos dicen, despidan a Cholo y a Dani Arcucci. No te quiero manejar, Maxi, el programa, por favor. Pero por un ratito, por lo menos, al Cholo y a Dani lo despedimos. Así ustedes pueden hacer el cambio. Sale la frescura de Maxi Palma y entra la experiencia de Goico Chea. ¿Les parece? Dale. Perfecto. El perfume de Goico. Ahí está, el perfume de Goico. Entra Goico por tres. Ahora que Goico se presenta en esta terraza. Está en Moscú no sé cuántos días, todavía no habían aparecido. Una cosa de loco. Menos mal, menos mal. Bueno, Dani y Cholo, nos reencontramos en el rato. Abrazo bien, el super. Dale, dale, dale. Abrazo. Chau, chau. Abrazo. Entonces, y ahí vamos con Martín Lieberman, con Maxi Palma también, con Sergio Goico Chea. Nada más y nada menos. Ficha, tenemos que hacer la primera pausa. Primera pausa cortita. Quédense que estamos hasta las cinco de la tarde con todo lo que de Jorge.